Alejandra, la chaparrita de oro. Yo estuve en la sexta temporada de Tengo Talento, Mucho Talento, y yo llegué con un problema en mi oído. Tuve un tumor por causa de radiación por el teléfono celular. Y cuando yo llego ahí, Jenny Rivera me echó muchas porras, estuvo conmigo, me ayudó con mi aparato. Quisiera ofrecerte que mi fundación te pueda comprar ese aparato. ¿Sí le puedo dar un abrazo? Estar nuevamente parada en el escenario de Tengo Talento, Mucho Talento, la verdad me sentí muy nerviosa. Ya no estaba Jenny, ya estaba Pepe Garza sola, entonces dije, me va a tocar regañada. El que siempre me regañaba cuando yo venía, se puso de pie. Yo ya estuve en un tercer lugar y no me quiero quedar atrás. Yo sé que mis amigos vas y siento que ya no te importan más de mí que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin fin. ¡Feliz! Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tire en piedad. Tal vez yo le va resignarme y no llamarte más. Tal vez yo le va resignarme y no llamarte más. Tal vez yo le va resignarme y no rogarte más. No sé quién de los dos es el que está perdiendo amor No sé si te harás cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás ¡Wow! ¡Qué seguridad! No, no, querida, pues la verdad la tienes bien dominada Muy lindo Gracias No tengo palabras yo de mi parte para ti, Alejandra Porque yo creo que el hecho de que nos pongamos de pie Habla de lo perfecta que fue tu número pasado Este y ojalá también de la semifinal ¿Qué sientes tú, mi vida, Rafa? Estaba muy nerviosa, no tengo mucho miedo, Pepe Y como ya ni ya no está, ya no me defiende Sí te defiende donde quiera que esté, la verdad Si creo yo en ti, por algo estás aquí ahora Muchas gracias Gracias por la invitación Cerraste la noche maravillosa, ¿no, Ben Cheto? Claro, vamos con el jurado VIP, bebé coronel Ahí muy de azul y compa, adelante Te felicito, tienes una voz increíble Que no me lo puedo creer, lo voy a pedir al jurado VIP que se pare Que le doy un fuerte abrazo Y te felicito por todo ¿Qué tal, mi vida? ¿No te esperabas esto? No, ahorita voy a ir a la playa y me voy a entrar a un clavado Felicidades, cerraste la noche, increíble Suerte que seas de las finalistas, de verdad Ya nos toca, ahora sí que esta cosa tan difícil de elegir Yo ya no sé, ¿sabe qué? Yo ya me voy mejor No, no, no